Y finalizamos en Sacramento, California, donde se acaban de revelar imágenes de la noche en que dos policías mataron a balazos a un hombre afroamericano que no estaba armado en el jardín de la casa de su abuela en marzo. Tras el tiroteo, los dos agentes le practicaron resucitación cardiopulmonar sin éxito. Los oficiales respondían a reportes de un vándalo que reventaba los vidrios de carros y al ver a ese hombre con algo sospechoso en la mano, le dispararon y en realidad lo que llevaba era un celular. Completamente descuadrada, la cara la tiene un poco con el seño fruncido, ella está como que aquí no pasa nada, la reina soy yo, si no te gustó te lo tomas.